Te estaba esperando, Casius. Dime por qué solo el detector de metales en la entrada. I don't know what you're talking about. Sí sabes muy bien de lo que te estoy hablando y cuidadito con lo que estás pensando hacer. No puedes tomar la justicia por tus propias manos. Tienes que hablar y contar lo que te hicieron ayer. Perfecto. ¿Dónde está Máximo Gonzalo? Sofía. ¿Cómo te dirías que fuera? Te encontramos. Tú, mamá, y yo necesitamos hablar contigo. ¿Podríamos hablar después? No, no, no tengo tiempo. Tengo un periodista esperándome en la oficina. Así que, ven acá. Dime qué es lo que pasa que tu mamá está tan preocupada por ti. Mucho gusto. ¿Usted es el periodista que vino a entrevistarnos a Máximo Gonzalo sobre el acoso de Mr. Santiago? Así es, mi nombre es Iván Lima. Mucho gusto, lo estábamos esperando. Y nosotros tenemos rato buscándolos. ¿Dónde está Gonzalo? En el salón de arte. Venga conmigo, por favor. Gracias. Gracias. ¿Casius, are you crazy? Get out. Este es el baño de marrones. ¿Qué pensabas hacer con esa navaja, eh? Por eso sonó el detector de metales. Dámela. No te metas en esto, Sofía. ¡Casius! ¡Escucha! ¿No escuchaste lo que pasó en la secundaria de Carl Gables? A un estudiante le dieron 40 años de cárcel por matar a su compañero. Vas a desgraciar dos familias, Casius. La de Máximo y la tuya. Por favor, entrégame la navaja. Esta no es la manera, Casius. Si te encuentran armado, te van a expulsar. Entrégamela. ¡Que me la entregues! ¡Tranquilo! Sofía, ¿qué te pasó? Nada, Nora, me corté sin querer. Pero ahora lo que importa es la entrevista para el periódico ese, Nora. No podemos dejar y ayudar a esos bullies que aparte de imbéciles son racistas. ¡Saps, Sofía! No, no me voy a callar. Máximo y Gonzalo se llevaron a Casius a un lugar apartado, lo desnudaron y lo llenaron de pintura blanca de pies a cabeza. Yo estaba ahí cuando llevó a la policía con él. ¿Eso fue lo que te hicieron, Casius? ¿Y a ti qué te sorprende si a mí me metieron la cabeza en un excusado? Aparte, lo tienen amenazado para que no diga nada. ¿Qué te hace falta para reaccionar, Nora? Demuéstrame que no eres racista ni homofóbica.